Buenas, soy José Luis Fuentes, profesor del departamento de productos de ingeniería y en este vídeo vamos a hablar sobre el almacenamiento de productos químicos. Vamos a hablar sobre la necesidad de almacenar productos químicos en los procesos industriales, sobre el marco normativo, vamos a hablar sobre la ficha de seguridad y concluiremos con un pequeño ideas resumen de la sesión. En primer lugar, se ha incrementado el uso de procesos industriales donde se manejan productos químicos. A su vez, también se ha desarrollado el número de composiciones y formulaciones químicas, lo que conlleva una mayor necesidad de almacenamiento de productos químicos y ese almacenamiento se tiene que dar en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud para las personas y para las instalaciones en general. Como ejemplo de esto, vamos a ver dos pequeños vídeos de un incidente que ocurrió en paterna durante el año dos mil diecisiete en una nave en el polígono Fuente del Jaro. Fijaros como el almacenamiento se produjo una bola de fuego y de ahí las necesidades y de unas correctas condiciones de seguridad y de almacenamiento de los productos químicos. Aquí tenemos un vídeo desde otro ángulo del mismo del mismo accidente. Es impresionante, gracias a dios no hubo víctimas mortales y fueron daños materiales, pero fijaros el alcance de una mala o una incorrecta almacen de esos productos químicos o incluso de una incorrecta manipulación de los productos químicos. Entonces vamos a hablar del marco normativo a continuación. El marco normativo es el Real Decreto 379 de 2001 de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento del almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Fue publicado en el Boletín Oficial de Estado el jueves 10 de mayo de 2001. ¿De qué consta? Pues consta de una parte común, donde tenemos el articulado común, las disposiciones adicionales y transitorias y una serie de anejos donde se describen los aspectos técnicos de los diferentes almacenamientos. En este caso tenemos siete instrucciones. La APQ1, que se trata para almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, la MIE APQ2 para almacenamiento de oxidoetileno, la MIE APQ3 para almacenamiento de cloro, la MIE APQ4 para almacenamiento de amoníaco anidro, la MIE APQ5 para almacenamiento de botellas y botellas de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, la MIE APQ6 para almacenamiento de líquidos corrosivos y la MIE APQ7 para almacenamiento de líquidos tóxicos. El objetivo del reglamento es establecer las condiciones de seguridad para hacer el trasiego de los productos químicos, durante los procesos de carga, descarga y de manipulación de ellos. Entonces habla el reglamento de productos químicos peligrosos. Como tal, se entiende los que considera el reglamento sobre notificación y clasificación de envasado y etiquado de sustancias peligrosas. Entonces, en este caso, se aplicará este reglamento a las instalaciones de nueva construcción, así como a las ampliaciones o modificaciones sustanciales de las existentes. Están excluidos del ámbito de este reglamento los productos y actividades que existen reglamentación específica de seguridad industrial. Entonces, se regirán por este reglamento. Aparte de esas exclusiones, hay que indicar que para determinadas cantidades de materiales, el reglamento no es de aplicación. En este caso, para aquellos productos químicos cuyo almacenamiento sea inferior a estas cantidades que vemos en esta diapositiva, pues no será aplicable el reglamento. Por ejemplo, para los sodios tóxicos, para la clase muy peligroso, cuando el almacenamiento sea inferior a cincuenta kilos. Para clase tóxico, para cuando sea inferior a doscientos cincuenta kilos. Para clase nocivo, cuando sea inferior a mil kilos. Para los cumburentes, inferiores a quinientos kilos. Para los corrosivos, dependiendo de la clase, doscientos, cuatrocientos y mil kilos. Para los irritantes, inferiores a mil kilos. Sensibilizantes, inferiores a mil kilos. Carcinógenos, inferiores a mil kilos. Mutagénicos, inferiores a mil kilos. Tóxicos para reproducción, inferiores a mil kilos. Y peligrosos para el medio ambiente, inferiores a mil kilos. Para estos tipos de almacenamiento, no es de aplicación el reglamento del almacenamiento de productos químicos. A continuación vamos a hablar de las fichas de seguridad. Una ficha de seguridad o material safety data sheet es el documento donde se indican las particularidades y las propiedades de una determinada sustancia para su uso más adecuado. En esta hoja, en esta ficha, se contienen las instrucciones detalladas para su manejo y se persigue reducir los peligros para la salud y para las instalaciones, así como para el medio ambiente. Contienen información física del producto como punto de fusión, punto de ebullición, también incluye información sobre la toxicidad, sobre los efectos sobre la salud, sobre los problemas auxilios, la reactividad, almacenaje. Es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando estemos trabajando con un producto químico es consultar la ficha de seguridad. El formato depende de su fabricante o depende según la legislación de cada uno de los países. En España, podemos hacer la búsqueda vía Google de las diferentes fichas de seguridad o podemos ir al Instituto Nacional de Suidad de G en el Trabajo, que ha desarrollado una base de datos denominada fichas internacionales de seguridad química. La página del Instituto Nacional de Suidad de G en el Trabajo, con la ruta documentación, colecciones del INSHT, fichas internacionales de seguridad química, encontramos, fijaros aquí la pantalla, he hecho un pantallazo sobre la ruta, documentación, colecciones del INSHT, la ficha internacional de seguridad química, nos encontraremos las diferentes, un buscador que por orden alfabético podemos encontrar las diferentes fichas. Vamos a ver tres ejemplos. El de mentón es semetil, ¿vale? Entonces, entramos en la ficha de seguridad y nos encontramos con toda la información que estábamos comentando. El tipo de peligro que tenemos, cómo afecta a las incendios, explosión, cómo puede afectar a la exposición, a la inhalación, por piel, ojos, ingestión, los derrames, los derrames y fugas. Esperar que se ha parado. Se ha quedado bloqueado, ¿vale? Vemos también las propiedades físicas, el estado físico, los peligros físicos, los peligros químicos, y aquí en la parte inferior, o en la parte superior, tenemos el etiquetado. En este caso, es un producto nocivo y es un producto peligroso, ¿vale? Volvemos a la presentación. Y vemos, en este caso, como es un producto tóxico, las condiciones que debe cumplir su almacenamiento, su trasiego, su manipulación, su carga y descarga, son las condiciones establecidas en la ITC-MIA-PQ7. Veamos otra ficha, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Tenemos la misma documentación, cambia un poquito el formato, incluso dentro de la misma base de datos, pero vemos el pictograma, en el cual nos dice que es un producto corrosivo. Entonces, vamos a la presentación de nuevo, y como es un producto corrosivo, deberá cumplir las condiciones establecidas en la ITC-MIA-PQ6. Y un tercer ejemplo, por ejemplo, el fosfito de trietilo. Entramos en la ficha de seguridad. Si quiere el equipo. Vamos a insertarlo. Y aquí tenéis la ficha. Lo mismo, la misma información. Fijaros que los formatos van cambiando según se incorporan a esa ficha internacional de productos químicos. Y en este caso, tenemos el pictograma, que es una sustancia inflamable o combustible. Y entonces, al ser un producto inflamable, deberá cumplir las condiciones establecidas en la ITC-MIA-PQ1. Finalmente, como resumen del vídeo, hemos visto la importancia del cumplimiento de las medidas de almacenamiento de productos químicos. Y he querido mostraros los dos vídeos sobre el accidente o el incidente que hubo en Paterna a principios del año 2017. El marco normativo. Se rige todo por el reglamento de almacenamiento de productos químicos. El Real Decreto 379 de 2001 y sus siete instrucciones complementares. Depende del tipo de producto. Y el punto inicial para trabajar con el reglamento de almacenamiento de productos químicos son las fichas de seguridad. Donde se presenta la información correspondiente al tipo de producto sobre su toxicidad, sobre su peligrosidad, sobre su punto de infusión, su punto de ebullición y los consejos relativos para evitar la seguridad sobre las personas, la seguridad sobre las instalaciones y la seguridad sobre el medio ambiente. Y con todo esto finalizamos esta sesión.